Hola, soy Yilis, bienvenidos a mi canal Pequeñas Jullas Literarias, el video del día de hoy es un 3 en 1 porque les voy a hablar de 3 títulos diferentes pero con la peculiaridad de que todos son mangas en el último video fue un book haul donde les mostré estos mangas y les dije que iba a hablar al respecto solo que no sabía si en un único video o en 3, finalmente me decidí con un único porque si no, no me iba a dar tiempo nunca así que pues empecemos el primero que les voy a hablar es Captain Tsubasa, super campeones para los nostálgicos Nomotakus es de Yoichi Takahashi la historia creo que es muy conocida, narra la trayectoria, formación de Tsubasa Osora, un niño japonés amante del fútbol la narra desde que es un niño muy pequeño que va en primaria hasta que pues llega al mundial con la selección japonesa la historia, este tomo inicia cuando él acaba de mudarse y termina con el primer partido de enfrentamiento entre Tsubasa y Genso en el ese como que torneo informal donde Genso retó a Tsubasa a que le meta un gol y también bueno aparece brevemente Misaki ¿qué pasa? que vemos una evolución muy rápida a comparación del anime la verdad es que se desenvuele muy rápido pero el desarrollo de los acontecimientos está muy bien explicado y a pesar de que pues uno podría pensar que a lo mejor en manga se pierde cierta sensación de velocidad de movimiento de los partidos, la verdad es que no es cierto hay una escena, si me dan un segundo esta, la clásica cuando Oliver, perdón Tsubasa, es que estoy muy acostumbrada al anime cuando Tsubasa lanza un tiro a Genso y pasa por debajo del autobús y aún así la detiene la verdad es que pues en el anime se ve y aquí a pesar de que es un dibujo de este estilo no pierde esa sensación de movilidad ¿qué tiene? voy a hablarles de las cosas que me gustaron y las que no de los tres, de las tres historias solo tengo el tomo uno así que me voy a limitar a eso ¿qué me gustó? la verdad es que yo no recordaba yo recordaba los dibujos de Takahashi más feos es decir hay un célebre dibujo me parece que es del final quizá les pongo una imagen aquí de la que me refiero no estoy segura porque es un spoiler pero bueno igual aquí lo pongo y la verdad es que las perspectivas están mal muy mal y yo recordaba haber visto como imágenes sueltas en internet donde se veía muy mal el dibujo y resulta que aquí pues está bien eso me gustó, me gustó el ritmo y lo que no me gustó principalmente bueno voy a concentrarme en lo que pienso de este tomo y al final hablaré como de en general de Panini no me gustó que al reverso no indica de qué trata este tomo me choca eso porque la verdad es que yo no soy de comprarme todos los tomos sería una inversión muy cara y no lo he hecho con ningún manga lo más cerca que he estado al respecto fue con Dragon Quest y fue de la última etapa que me compré todos los tomos este manga no te dice qué ocurre en este tomo y eso me molesta porque pues no me voy a comprar todos los mangas entonces quiero saber qué contiene cada tomo para decidir si ese me lo compro o no tengo muy claro que me voy a comprar el tomo cuando Genso, Misaki y Tsubasa triunfan en el campeonato contra Hyuga y ese sí lo quiero creo que quiero cuando Oliver perdón si estoy entrecruzando los nombres es la costumbre cuando Oliver tiene como este partido con Andy y que se queda parado porque quiere dejarlo ganar porque tiene ese problema cardíaco que yo siempre me pregunté ¿qué clase de padre deja que su hijo con un grave problema cardíaco juegue un partido completo de fútbol? en fin quiero ese y esto es como de la primera etapa de la segunda quiero cuando Tsubasa pasan como los tres años y sigue el último enfrentamiento con Hyuga y que él está tan herido y no se puede parar y aún así él se para porque quiere él no puede rendirse quiero eso y de ahí en fuera no sé hasta dónde llega la historia el problema pues es ese que no sé cómo le voy a saber para para elegir el tomo bueno pues ya veré sigamos con Sailor Moon de Naoko Takeuchi ok pues ya dije que yo le traía muchísimas ganas yo voy a aclarar que no era ultra fan de Sailor Moon claro que era fan claro que lo disfruté claro que incluso lloré en ese mítico capítulo en el que las Sailors mueren pero así que tú digas fan 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 de Sailor Moon no era yo era fan de guerreras mágicas aún así pues cuando se estrenó la última versión de Sailor Moon quería verla y no se me hizo la verdad es que como que no me enganchó vi uno o los dos primeros episodios y no me enganchó pero pues por una cuestión nostálgica yo quería comprar este tomo de Sailor Moon me parece que ya terminó la publicación como tal de esta historia ahorita está la serialización de historias cortas la portada del tomo 2 de esa serie me hizo mucha gracia digo está muy bonita la ilustración solo que pues no sé no era una ilustración que me esperaba la verdad bueno en fin la historia como tal es en esencia la misma que vimos en el anime pero hay muchos cambios en primer lugar creo que es muy obvio que el manga se estaba publicando casi al mismo tiempo que empezó la primera adaptación del anime y entonces en el anime hay mucha paja para no alcanzar al manga y eso se nota la historia transcurre de manera mucho más rápida en el capítulo 1 encontramos a Sailor Moon en el capítulo 2 a Sailor Mercury en el 3 a Sailor Mars y termina ya con Sailor Jupiter o sea Sailor Jupiter con Rita o sea va así la interacción entre eh que es ay es que les digo que yo no puedo con la costumbre la interacción entre Serena y Darian aquí es mucho más rápida la manera que como que se intuyen sus identidades la interacción todo eso es totalmente diferente y me gusta que tiene un ritmo mucho más ágil eh si lo comparo otra cosa con el anime es que creo que aquí muestran a una Sailor Mars mucho más poderosa que como yo la recordaba en el anime lo cual me agrada mucho a pesar de que mi Sailor predilecta era Sailor Mercury ¿qué pasa con esta historia? bueno igual no tiene una reseña aquí de lo que ocurre en este tomo hay que hacerle el tanteo eh pues la verdad es que si me gustó pero como no soy ultra 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 fan y creo que es la serie más cara que está lanzando Panini no estoy segura de que les siga yo en la publicación probablemente aquí me quede si no les sorprenda eso hay mucho de comprar tomos unos y hay que darme como para la colección tengo tomos unos de Fairy Tail que no me convenció tengo el tomo uno de Shingeki no Kyojin que si me convenció pero preferí esperarme a que terminara la publicación en Japón y cosas así o sea soy muy de esas y el último manga el que les voy a hablar es de Orange de Ichigo Takano eh más o menos ya les conté en el book haul como estuvo con mi experiencia de compra resulta que un día Naho que es un estudiante de preparatoria de 16 años recibe una carta para su sorpresa esa carta se la envió ella misma desconcertada la empieza a leer en clase cuando el profesor dice ay va a llegar un nuevo alumno por mi te lo vamos a meterlo y cuando está leyendo dice que esa carta está escrita por su versión del futuro 10 años atrás y le empieza a decir tal día te va a pasar esto, esto, esto y se da cuenta de que sí que esas cosas pasaron en la mañana y le dice la carta va a llegar un nuevo compañero a la escuela que se llama Kakeru y se va a sentar al lado tuyo tal y como ocurre la carta sigue diciendo que ese día no por ningún motivo deben invitar a Kakeru a que salga con todo su grupo de amigos cosa que termina ocurriendo si lo hace y ella pues está desconcertada porque no sabe qué está pasando no sabe por qué no debían invitarlo en fin total que al día siguiente Kakeru no va a la escuela y no va por las siguientes dos semanas Naho sigue leyendo la carta y ahí descubre que en el futuro Kakeru ya no forma parte de su vida pero ya estuvo muy enamorada de él y su yo del futuro lo que está tratando de hacer es evitar que ella tenga los mismos arrepentimientos que la perturban en el futuro la verdad es que cuando yo leí eso me recordó un poco a Every Ugly World y Every Ugly World perdón y la verdad es que yo como que no tenía muchas ganas de meterme con un personaje que tiene interacción y sabe algo del futuro pero no sabe todo y hace lo que no tenía muchas ganas de eso pero resulta que investigué un poco de la historia y decían que era una historia muy respetada en Japón y pues ya como de este lado del charco o en el mundo de internet había ganado un premio a mejor novela gráfica me parece del año pasado en Goodreads y dije ok pues igual voy a darle un chance me vi el anime me vi cinco capítulos todavía no lo he terminado de ver voy en el noveno no he tenido tiempo espero este fin de semana ya entrarle porque son trece o quince no me acuerdo o sea son muy pocos me parece que son trece pero terminé de ver esos cinco y dije pues no está mala historia me está gustando siento que hay un par de cositas que no le entiendo del todo pero seguramente la respuesta está en el manga y me animé a comprarlo y pues la verdad me gustó bastante si hacemos como una comparativa yo creo que el tomo uno tiene cinco capítulos y no les voy a decir hasta qué capítulo tiene que ver pero me parece que es lo que ocurre en el capítulo cuarto o quinto del anime ahí pueden como hacerse una idea va como capítulo o manga capítulo anime pero obviamente en el anime tiene paja para estirarlo 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 la historia me gusta sin duda hay detalles que en el anime cortaron y que aquí están mejor explicados y todo si me gustó no sé si voy a comprarme los todos según leí son cinco tomos no lo sé igual y solo me compro el último igual y voy a terminar de ver el anime y decidiré la verdad es que la historia se pone muy buena en el anime a partir del capítulo siete el capítulo ocho también así que igual y el tomo dos también me lo compro no lo sé lo que sí puedo decirles es que najo me desespera o sea yo a veces quisiera decirla pero porque eres tan estúpida kakeru kakeru no me gusta tanto siento siento que le falta como que profundizan en el personaje como que si lo conocemos pero al mismo tiempo es como si nos mostraran el ideal de sus amigos entonces no sé kakeru no me termina de convencer en todo caso yo sí soy fan de suwa o sea suwa de verdad me ha gustado y pues no sé igual les cuento si sigo con la historia o me espero al final o no sé porque vale ochenta y cinco pesos ahora voy a hablarles un poco de la edición la edición me gusta está mucho más bonita que los dos tomos anteriores pero bueno pues también es un poco entenible porque este es un se publicó en el 2015 me parece 2016 y los otros pues son de los 80 entonces era otro estilo en el dibujo por completo a mí este estilo es mucho más moderno a mí me recuerda como a los estilos de O'Grate o de el autor de Batman no ay no me acuerdo cómo se llama no lo estoy como poniendo pero es un manga que habla sobre unos chicos que quieren ser mangakas o sea así me suena como el estilo es como un estilo muy actual el papel es diferente este es mate tiene un acabado mate y tiene un grosor diferente además venía con un separador viene aquí atrás si viene una reseña son dos dibujos diferentes en portada y contraportada y acá viene la reseña el primer no no es cierto no tiene hojas a color pero Sailor Moon sí y trae una historia extra o sea aquí termina Orange y esta es una historia extra que no tiene nada que ver que la autora dijo que la puso como un complemento otros personajes esa no me enganchó qué bueno que yo no compraría el manga por eso porque la verdad no me enganchó para nada y pues ya en ese sentido es como lo que voy a decir de cada tomo en particular ahora les voy a hablar de en general Panini no me gusta mucho el trabajo de Panini creo que me gustaban mucho más las ediciones que sacaban Mundo Beat el papel era mejor tanto el interior como el de las portadas era mejor calidad el de Panini lo siento muy delgado como si se fuera a romper a la mínima tiene unos errores ortográficos que me dicen que no tienen un corrector de estilo entre su plantilla o sea confundir ascendencia con descendencia no conocen los vocativos creo que podrían meter a un corrector de estilo que quitara esos detalles pero en fin la edición Mundo Beat lo hacía mucho mejor pero pues creo que hay que recordar que Mundo Beat quebró igual y comprar derechos de ciertas historias como imagino Sailor Moon o Naruto o Shingeki no Kyojin es carísimo y las editoriales japonesas ponen unas condiciones muy estrictas eso afectó a Mundo Beat así que supongo que Panini está tratando de evitarlo y está recortando costos para hacerlo rentable y pues ni modo la calidad de la impresión se resiente por eso pero pues al menos tenemos como estas historias en nuestro país al alcance de nuestra mano sin tener que comprarlas en internet así que pues una de cal por otras de arena pero eso de que tengan errores ortográficos de verdad me parece imperdonable porque es una editorial debería haber un corrector de estilo que vigile eso y pues ya o sea la verdad a mi me gustaba mucho el trabajo que hacía en Mundo Beat desgraciadamente ya no está así que Panini es una gran opción claro también existe Camité no he leído un solo manga de Camité perdón lo quiero hacer quiero comprarles Nisekoy y Toradora me parece que lo tienen ellos si no me estoy confundiendo y El Perro Guardián de las Estrellas pero la verdad es que no he tenido dinero y no quiero comprarles pronto porque la próxima semana es el remate de libros de la Auditoria Nacional y pues ahí voy a ir entonces quizá en mayo quizá en junio vaya a Camité y pues pueda yo juzgar si me gusta o no me gustan sus ediciones y pues ya esto fue todo fue un video muy largo al menos a mi me lo parece pero hable de tres tres títulos hable de manga hable creo que largo y tendido espero les haya gustado este video pues estamos nos vemos en el siguiente adiós chau